Hola a todos, aquí les traigo un nuevo tutorial donde aprenderán a hacer el efecto de push power Desde ahora comenzaré a hacer un film y el tutorial del film que hice la semana pasada Y bueno, comenzamos con el final Aquí primero deben tener un footage parecido a este Para realizar un buen push power Y ahora deben hacerle una máscara a un segundo de lo que les mostraré ahora Sigan los pasos como lo estoy mostrando en esta imagen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando ya hayan hecho eso, van a activar la capa 3D Este objeto que les mostraré en la pantalla Y van a activar Posición, escala, orientación Rotación X, Y Y Z Van a activar eso en el último fotograma Este fotograma lo van a dividir Este fotograma lo van a dividir en 5 fotogramas Para realizar el movimiento De la persona De la persona Cuando ya hayan hecho eso Van a activar ahora un fotograma Al inicio Donde aparecerá Muy cerca de la cámara Y van a activar Un desenfoque De movimiento Eso va a agregar Un mejor realismo Ahora ya van a tener El Movimiento Del Del personaje Pero primero Deberán tener Una grabación Donde no salga nadie En la cámara Algo parecido Como la muestra en pantalla Se podría decir Se podría decir Un background Y ahora parecerá como si Eso lo hubiera lanzado Un poder Ahora para crearle más realismo Le vamos a agregar Una foto Del Del stock De Action Essentials De Video Copilot Que se llama Ground Crack 12 Que está en texturas Se van a ir Van a hacer lo mismo Que les muestro en pantalla Modo de fusión Y luz fuerte Y se les va a hacer Transparente La trizadura De la pared Ahora van a hacer Van a Vamos a usar La herramienta Rotobrush Que ya Hay un tutorial En mi cuenta Youtube Así que pueden verlo Aquí les dejo El video Y un link Para que lo puedan Quigliar Antes de empezar El video Para que no estén Complicados Y no entiendan Mucho Cómo se usa Esta herramienta Y bueno Ahora yo usando La herramienta Van a hacer Esto Ahora les dejo Mostraré De una forma Rápida Para que Por si no lo entienden Vean el tutorial Y ahora esto Va a hacer Que la cap Que el personaje Tenga Una máscara Alrededor del Moviendo Y va a hacer Que Este Encima De la Trizadura Que se hizo En la pared Para agregarle Más realismo Para que Este por detrás Como si se hubiera Roto El la hubiera Roto A través Del Empujón O Poder Y para agregarle Un poco más De realismo Vamos a agregar Vamos a agregar Otro Photage De La utilería De Action Sensors Que Seguimos Que se llama Power Ender Heats 6 Que es algo Como De O Si Cobra Nuestra Pantallera Y bueno Aquí Para que No se vea Como si fueran Chispas Que saltan De la pared Vamos A agregarle Un efecto Llamado Añadir Que lo va A hacer Blanco Y negro Y va a aparecer Ahora Polvo Saltando Lo ponen Detrás Del personaje De la Máscara Que hicimos Con Roger Y les Quedará Algo Más Menos Así Y eso Ha sido Todo Espero que les haya gustado Este nuevo tutorial No olviden Suscribirse Y darle A ver Y comentar No olviden Ver Este video Y este Video Y Yo Chau